de Noticias Caracol y presten mucha atención porque se vuelven a encender las alertas por el proyecto de Hidroituango luego de conocerse un informe de la firma internacional Pobri sobre el estado de este megaproyecto. Juan. Son varias las voces que se han pronunciado sobre la situación actual del proyecto y el manejo que le han dado el alcalde Quintero y EPM a dicho informe. Sebastián Palacio nos cuenta qué dicen quienes conocen a detalle todo el proyecto. Sebastián. Juan Diego, televidentes, buenos días. Mire, primero contarles que este informe fue contratado hace tres años precisamente por la administración en ese momento de Federico Gutiérrez y empresas públicas de Medellín. Esto se hizo precisamente con el objetivo de cumplir ese requisito de la ANLA para ellos poder levantar esa sanción ambiental y poder continuar con el proyecto, por lo menos con las obras de terminación del proyecto hidroeléctrico Ituango. Digamos que lo que ha generado polémica es que se ha dicho que este informe había sido conocido por el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, y por empresas públicas de Medellín a partir del mes de diciembre del año pasado y hasta el momento no se había dado a conocer. Este informe, recordemos, se dio a conocer a la opinión pública por parte de un diputado. Allí quedan claro, por lo menos, las fallas o posibles fallas que todavía permanecen en el proyecto, los riesgos que hay en el proyecto, pero también advierten sobre la posibilidad y la necesidad de que Hidroituango empiece a funcionar, de que se termine lo antes posible precisamente para garantizar la estabilidad del proyecto y, ante todo, garantizar la seguridad de las poblaciones aguas abajo. En el informe se hacen recomendaciones frente a los posibles riesgos de Hidroituango. Se destacan varios puntos en donde uno de los más críticos hace referencia al riesgo que traería hacer un cambio de contratistas. Afirma que no es recomendable y pone en riesgo las obras actualmente acumuladas. El informe también advierte a empresas públicas de Medellín sobre una serie de riesgos y posibles daños en la estructura del proyecto de Hidroituango. Por lo que afirma que se debe acelerar el proceso de puesta en marcha de funcionamiento de las ocho turbinas que serán las encargadas de generar la energía. El informe también advierte a empresas públicas de Medellín sobre una serie de riesgos y posibles daños en la estructura del proyecto de Hidroituango. Por lo que afirma que se debe acelerar el proceso de puesta en marcha de funcionamiento de las ocho turbinas que serán las encargadas de generar la energía. De inmediato empresas públicas de Medellín se pronunció en este comunicado reiteró su compromiso de empezar a generar energía con las dos primeras unidades de Hidroituango en el segundo semestre de este año. Además destacó que el informe es un dictamen sobre la estabilidad actual del proyecto y la operación de la futura central de generación. El alcalde de Medellín a través de su cuenta de Twitter aseguró que entregó este informe a la ANLA y la Contraloría. Advirtió que desmontar Hidroituango no es viable y que se debe generar energía para reducir riesgos. Por su parte diversos gremios respondieron al informe publicado por la firma extranjera. Simplemente reafirma lo que en forma seria y responsable hemos dicho durante los últimos dos años y es que la mejor forma de mitigar los riesgos en Hidroituango es terminando las obras civiles lo más rápido posible. Eso solo se logra si mantenemos los actuales contratistas. Cualquier otra decisión que se tome pone en riesgo las poblaciones aguas abajo. Con este informe se demuestra que la contingencia del proyecto Hidroituango aún continúa. Por eso no podemos cometer errores, no podemos seguir improvisando sobre el proyecto que representa la seguridad energética del país, representa la soberanía energética de los colombianos. El informe POIRI es un requisito de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para levantar las restricciones y que el proyecto genere el 17% de la energía del país. Seis de la mañana, ocho minutos y precisamente para analizar qué es lo que está pasando, cuál es la situación de Hidroituango, qué viene a futuro, cuáles son los riesgos, nos encontramos con Mauricio Restrepo, él es exgerente de Empresas Públicas de Medellín, quien conoce muy bien el proyecto, incluso desde el momento cuando se empezó a buscar alternativas precisamente para que Hidroituango fuese una realidad para los colombianos. Exgerente, bienvenido a Noticias Caracol, gracias por acompañarnos. Y primero, usted nos hablaba hace unos minutos sobre la preocupación, la gravedad de haber ocultado este informe. Sebastián, buenos días a todos los televidentes de Caracol. Mi saludo muy cordial. Hidroituango es el símbolo de la seguridad energética del país. A nivel internacional, la seguridad energética es considerada como un tema de soberanía. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta Hidroituango con la seriedad, con la transparencia, con la verdad, en todos los temas que se relacionen con la estabilidad del proyecto. El diagnóstico que acaba de presentar la firma chilena Poyri es el análisis, la investigación más exhaustiva. Prácticamente es una radiografía. Es un diagnóstico a la estabilidad del proyecto. En ese sentido, demuestra que todavía el proyecto tiene muchos riesgos, tiene muchas amenazas, sobre todo para las comunidades aguas abajo. Y lo que yo le manifestaba es que se tiene que hablar con la verdad, se tiene que andar con la verdad. EPM durante 67 años de existencia siempre ha hablado con la verdad, con transparencia. Siempre le ha dicho a la comunidad, a la opinión pública, a la academia, a los empresarios, a todas las personas interesadas, al gobierno nacional, al gobierno departamental, qué puede estar ocurriendo con el proyecto más importante a nivel nacional. Y en ese sentido, pienso yo que no tenía por qué ocultarse este informe, no tenía por qué guardarse hasta la fecha. La dirección de riesgo a nivel nacional tenía que tener conocimiento de este proyecto o de esta situación, de este diagnóstico, de estos resultados. Bueno, gerente, precisamente sobre esa situación, algo que ha generado polémica es que dentro de ese informe se advierte que no es prudente que se cambien los contratistas de Hidroituango, que deben de continuar los que están precisamente para agilizar el proyecto. Incluso dicen que si se hace ese cambio, como lo había sugerido el alcalde de la ciudad, o lo que venía diciendo, podría haber un retraso de hasta un año. ¿Cree usted que eso también tiene que ver con esa situación, que hayan engavetado ese documento precisamente por esto? No entiendo las razones por las cuales Empresas Públicas de Medellín apenas hace oficial este documento, esta información. Pero sí, para lo que tengo claro, lo que tengo muy claro es que los contratistas que hay actualmente en el proyecto tienen que terminarlo por varias razones. Primero que todo, un nuevo contratista tendría que adaptarse, tendría que conocer el proyecto desde el principio, tendría que saber y tendría un retraso por lo menos de un año en conocerlo. Lo otro, lo más grave, lo más delicado y lo que no ha evaluado en este momento la administración, es que los hitos que faltan para terminar el proyecto son los más complejos. La compra, la adquisición de los transformadores, de los generadores, de los equipos, esa adquisición requiere de por lo menos una fabricación de dos o tres años. Y en ese sentido, se tiene que tener previsto que los actuales contratistas no pueden pensar que van a terminar en ocho o diez meses porque no van a adquirir esos equipos. Gerente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Sin duda, este informe deja claro entonces que los riesgos permanecen en lo que tiene que ver con la presa. También el vertedero que no está diseñado para que el caudal del río Cauca pase permanentemente como está ocurriendo desde el momento de la emergencia. Y teniendo en cuenta que si hay dificultades en la zona, pues nuevamente tendrían que afectar casa de máquinas y esto efectivamente, digamos que empeora el panorama. Por eso, la urgencia de que Hidroituango empiece a funcionar lo antes posible. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.